Música Te pareceré inocente y sin embargo ese gente Te pareceré inocente y mil lenguas de serpiente Podrían contestar si alguien entre tanta gente Incluidas las vientes con sus visiones nacientes De la historia reciente, de Oriente y Occidente Una razón que almente está inexistente Si mi mente no me miente Alguien entre los oyentes me podría contestar Si ese agua tiene dueño ¿Quién manda sobre el luz? ¿Quién ganará con este suelo? ¿Quién ganará con nuestro cielo? ¿Quién ganará con nuestro sol? ¿Quién ganará con nuestro sol? ¿Quién ganará con nuestro sol? Muchas gracias